Agentes de investigación de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 3 realizan trabajos de campo para dar con el responsable de la muerte de un hombre de 36 años al recibir dos impactos de bala en el cuerpo. De acuerdo a los datos recabados por las autoridades los hechos se registraron alrededor de la medianoche del sábado cuando la víctima se encontraba en una fiesta y al parecer tuvo una riña con dos sujetos que dispararon cuando el hoyo exciso salía del baile. Al lugar de los hechos ocurridos frente al número 132 de la calle de Cóndor esquina con la calle de prolongación Barranca del Muerto en la colonia El Horno, perímetro de la alcaldía de Álvaro Obregón acudieron policías capitalinos quienes al ver el cuerpo tirado en la vía pública rodeado de familiares y amigos solicitaron el apoyo de una ambulancia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que llegaron al lugar brindaron los primeros auxilios a la víctima que debido a las lesiones que presentaba murió en el lugar. La zona fue acordonada por la policía para facilitar los trabajos de las autoridades que por momentos se vieron rebasadas por los familiares que querían estar junto al cuerpo. Peritos expertos en criminalística y fotografía levantaron los indicios balísticos que fueron integrados a una carpeta de investigación que el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 3 abrió por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. El cuerpo que fue identificado por sus familiares con el nombre de Enrique fue trasladado por el Servicio Médico Forense al anfiteatro del Ministerio Público donde continuarán las investigaciones.